Quiero decirte que me cansas Quiero decirte que el sabor a ti Me sienta bien por las mañanas Your kisses are the breakfast that I need Conozco cada rincón de tu cama I can't wait to taste you from the start Solo tengo una boca pero muchas ganas De saborear cada segundo junto a ti Tú me despiertas sin darme café No tengo sueño a pesar de lo de ayer Por mirarte estaría mil noches sin por mí Por decir, whenever you touch me I feel whole Your love is a dream, your sense even more Ay, si tú supieras corazón Quiero desgastar nuestra almohada Y hablar hasta entender nuestra verdad De tu cuerpo ya me sé las coordenadas Now baby, will you let me know what's on your mind Tú me despiertas sin darme café No tengo sueño a pesar de lo de ayer Por mirarte estaría mil noches sin por mí Por decir, whenever you touch me I feel whole Your love is a dream, your sense even more Ay, si tú supieras corazón Tú me despiertas No tengo sueño a pesar de lo de ayer Por mirarte Ay, si tú supieras corazón Todo lo que quiero, confesarte amor No estoy preparada para ti Toda esta indiferencia es porque no quiero sufrir Prefiero seguir escribiéndote canciones a escondidas